Sí, vinimos para trabajar con los niños en un mural, en un mandala en el muro de la escuela, reuniendo a todos los chicos del colegio y bueno, haciéndolos participar de este trabajo que tiene que ver con la creación de un mandala. El adivino que nos acompaña y lo estamos haciendo acá en el patio, afuera, es un mandala de un tamaño bien grande y bueno, van a trabajar más de 100 chicos y van a, no solo a pintar el mandala al fondo creado por ellos, sino que cada uno va a dejar su propia inspiración. Si en la pared vamos a pintar la pared, estaban fascinados, pero realmente me parece que es una forma de motivar a los chicos a la creación, ¿verdad? Porque muchas veces, bueno, eso que tú decís, ¿no? Como que no hay espacios para que pinten o más bien que cuando agarran un pincel todo el mundo se asusta porque van a ensuciar y marchar todo. Pero bueno, hoy tienen la oportunidad de expresarse, conectarse con los colores y bueno, aprovechar a disfrutar esta jornada. Bueno, me encanta cómo está quedando y bueno, faltan algunos chicos todavía pasar a terminar, toques de los maestros, también les vamos a pedir que ellos dejen un recuerdo para este mural y bueno, en un ratito ya va a quedar pronto, así que vamos a disfrutar de esta obra de arte en la escuela. Hoy ya tuve, ya hablamos con ellos, hoy de mañana, antes de comenzar y bueno, para hacer el cierre vamos a hablar sobre los mandalas y sobre el trabajo que ellos hicieron. Vamos a trabajar con ellas que ya hace tiempo que están trabajando con la escuela de mandalas y así que bueno, vamos a hacer un taller y bueno, compartir nuevamente y también con las personas que aún no conozcan la técnica. Bueno, es una forma de autoconocimiento, ¿verdad? El mandala es un, digamos, un trabajo para conocernos un poquito más. Entonces todas las personas que desean profundizar en sí mismas y bueno, al conectarnos con nosotros mismos podemos sentirnos mejor, estar más en armonía, en equilibrio. El mandala ayuda a todo esto.